Noches oscuras Calles soltarias Andas solo por un callejón Tu cuerpo sufre una lenta agonía Siempre es asco y soledad Besa gente a tu alrededor Te echo la andada y te vuelve firmemente Demasiado ruido y polución Te vuelves loco perdiendo el control Desobedece las cosas que te digan Sobre lo que debes de hacer esta vida Vive rápido y muere joven Que luego de viejo estás medio muerto Tu cara enferma y deformada De los años que has vivido Tu vida no tendrá sentido Aprovecha de joven que es un lujo permitido Noches oscuras Calles solitarias Andas solo por un callejón Tu cuerpo sufre una lenta agonía Sientes asco y soledad Besa gente a tu alrededor Te echo la mirada y se vuelve firmemente Demasiado ruido y polución Te vuelves loco perdiendo el control Desobedece las cosas que te digan Sobre lo que debes de hacer esta vida Desobedece las cosas que te digan Desobedece, 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 desobedece Desobedece, 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 desobedece Desobedece, 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 desobedece Desobedece, desobedece, desobedece Desobedece, des guif после desc stimulれて